No es posible que esos diseños hayan desaparecido. Lo mismo pienso yo, pero eso ahora que importa, ¿qué hacemos? Usted es nada. Yo iré a la sala de juntas y, no sé, pediré otro plazo. No es tan fácil. Las fechas de entrega ya están firmadas. Precisamente el tiempo justo para poder confeccionar y sacar la colección. Al no cumplirnos, expondremos a muchas cosas. Entre ellas, a una demanda internacional. Es mi culpa. Todo es culpa mía. Soy yo quien tiene que enfrentarlo a nadie más. Cristina, cuando te entregué este proyecto, te dije que aquí estaría para ayudarte. ¿Quieres que lo haga? ¿Cómo? Estos diseños los hice cuando tenía tu edad y tu misma visión de la vida. Como no tenía mucho que hacer, volví a revisarlos y, digamos que, actualizarlos. Van muy de acuerdo con la línea, Cristina. ¿Me permitirías la oportunidad de brindarte mi mano? Ella tiene que estar muerta de miedo porque no encuentra los deseos. Está buenísimo. Lo que más gusto me da es que... Pues que va a pasar muy mal rato y... Y finalmente, pues, Luciana se va a arrepentir de no confiar en ella. Claro, por supuesto. Muy bien. Pues no se diga más. Si nuestros clientes están tan complacidos con los diseños que Cristina les entregó, no nos queda nada más que felicitarla muy ampliamente. Gracias. Les agradezco tantos elogios que no merezco. El mérito es todo de la señora Duval. No entiendo tus palabras, Cristina. Agradezco que quieras compartir tu triunfo, pero el mérito es tuyo. Solo tuyo. Sí, Cristina, no seas modesta. Todos debimos trabajar arduamente día y noche. No comías ni dormías. Estuviste todo un mes encerrada en tu oficina trabajando. Claro que el mérito es tuyo. Bueno, ahora a brindar por ese acontecimiento. Por el triunfo de Cristina. Sí. Salud. Por el triunfo internacional de Cristina. Salud. Salud. Sí. Señora, a Víctor Manuel le llama Nicolás Obregón. Dile que no está. ¿A quién buscaban? A Franco. A Joaquín Abelarde. Soy madre del sacerdote Juan de la Cruz. ¡Me tienen que atender! ¿Entienden? Yo no soy como esta. ¡Cállate ya, infeliz viejita! Te dije que cerraras el hocico. Y como no me hiciste caso, te lo voy a cerrar yo. ¡No! 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 ¡Eh! ¡Ay! Hijita. Cristina. ¡Qué bueno que viniste! Bueno, gracias. Hijo, hijita. Mi ruña, tienes que calmarte. ¿Cómo quieres que me calme? Si estoy divorciada ya no hay nada que pueda hacer. Eh, perdóname, hijita. Mira, yo nunca te diría esto. Pero desde hace mucho, pues, ya no había ningún lazo entre ustedes. Y ahora con el divorcio hay que reconocerlo. Has perdido para siempre. ¿Y tú crees? ¿Tú crees que yo me voy a quedar con los brazos cruzados? Hijita, ya no hay nada que puedas hacer, mi ruñita. Porque mejor, mira, podemos ir de compras. Olvídate de todo. Nos iremos de viaje. Me darás más pantalones de estos. Me encantó. ¿Eh? ¿Quieres? Dame tiempo porque ya, ya, ya me di cuenta que lo primero soy yo, ¿verdad? Sí. Yo te prometo que voy a cambiar, ¿eh? Y, y vas a ver que muy pronto, mamá, muy pronto, vamos a ir lejos. Sí, sí, muy lejos. Sabes muy bien que Andrés, enojado, no hay quien lo detenga. Es que tengo terror solo de pensar que Nicolás llegue a decirle que él era el padre del hijo que Tamara esperaba. Te entiendo, pero, ¿sabes qué? Tranquilízate. Mira, siéntate. Vamos a pensar serenamente. Es que no puedo estar tranquila, Bárbara. Estoy demasiado asustada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a ver a Nicolás y hablo con él. No, 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 Bárbara, no. En todo caso voy yo. No, Luciana. Tú no conoces esa limaña como la conozco yo. A ti te puede hacer daño. Mira, conmigo ya no puede. Bastante daño me hizo. En eso tienes razón, pero yo no quiero que te arriesgues y llegara a pasarte algo. No, sé que no me lo perdonaría.